Un payaso aterroriza a tres mujeres en la noche de Halloween, si les dan miedo los payasos este no es su video Este video es patrocinado por Cybergust VPN, con ella pueden acceder a todo el catálogo de Netflix de cualquier parte del mundo El catálogo de Netflix cambia completamente, ahora pueden ver películas que no estaban disponibles en su país Y no solo pueden acceder a Netflix, también Amazon Prime, hasta allá pueden tener Disney Plus Y si, es completamente legal, hay una promoción especial, con el enlace en la descripción, el plan del año tiene 75% de descuento 6 meses gratis por solo 2 dólares con 75 al mes, la pueden usar en 7 dispositivos diferentes, tienen 45 días de prueba Si no les gusta, les devuelven su dinero, te la cuento a prueba Cybergust VPN En un programa de televisión, Mónica entrevista a la única sobreviviente de una masacre, sucedió el 31 de octubre del año pasado Es una mujer con la cara brutalmente desfigurada, el que le hizo esto fue a Arte el payaso La policía hizo una declaración de que su cuerpo desapareció y podría estar vivo Pero ella le asegura que está muerto porque lo vio Aquí vemos un payaso maquillándose Y se lleva un saco con armas En el estudio Mónica le dice a una amiga que estuvo a punto de vomitar por verle la cara a esa mujer Y que si algún día se ve así, prefiere estar muerta Minutos después la ataca la mujer y le destroza la cara Saludos a todos los que estaban comiendo En otro lugar es la noche de Halloween, aquí conocemos a Tara y a Dawn Están regresando de una fiesta En la misma calle está a Arte Una fusión entre un payaso y un mimo A Dawn le parece gracioso pedirle su número Y desaparece Van a una pizzería en la que momentos después llega Arte A él le gusta hacer caras graciosas Tara es la única que nota algo raro Y Dawn cree que es buena idea seguirlo molestando El dueño de la pizzería lo saca porque hizo un desmadre en el baño Cuando se van, Dawn se da cuenta que cortaron las llantas de su auto Tara le llama a Vicky Es su hermano y quiere que pase por ellas Mientras las dos esperan tranquilamente en el auto en la pizzería no pasa lo mismo Arte mató al dueño, le corta la mano al que hace las pizzas y lo mata de una forma brutal A Arte le gusta sacarle los ojos a sus víctimas Tara conoce a Mike, le pide permiso para entrar al baño del edificio Mike es un controlador de plagas y nos damos cuenta que el edificio está abandonado Dawn enciende la radio Escucha que un payaso asesinó a dos hombres en una pizzería Llega Tara pero en realidad es Art Tara no encuentra la salida del edificio En ese momento conoce a Cat Lady Una mujer que todos creen que está loca Y a su hija que es una muñeca Tara se asusta y se va solo para encontrarse con alguien Ella se va toda hostia y se esconde en unos autos Art sabe que está por ahí y se queda a buscarla Cuando Tara creía que ya se había ido la apuñale en el tobillo con un bisturí Está a punto de matarla pero Tara lo apuñala y corre a esconderse Vicky está en camino a recogerlas Escucha que un payaso asesinó a dos hombres cerca de donde están ellas Tara encuentra la salida pero se da cuenta que está encerrada Corre a pedirle ayuda a Mike Art aparece y se la lleva Mike tenía audífonos y no escuchó nada Tara despierta amordazada en el sótano Y Art sigue haciendo sus caras perturbadoras La va a matar pero solo está jugando con ella Lo que sigue no lo puedo poner porque cierran el canal Da una estatada sin ropa Y Art la corta a la mitad con una sierra Tara logra desatarse Le suelta un putazo y le clava un cuchillo Art aplica el modo sigilo para matarla Pero Tara estaba atrás y le da más putazos Nada más falta uno Pero cuando lo va a hacer Art le dispara y cae al piso Solo escuchamos gritos Aquí es cuando Art mata a Tara Cat Lady también los escucha y no quiere que su hija se despierte Vicky llega al edificio No las vi y le manda un mensaje a Tara Art toma su teléfono y le escribe que entre por atrás Tara sigue VIP No, ahora sí ya está muerta Esto lo vio Cat Lady Ella corre a pedirle ayuda a Mike Le dice que hay una mujer muerta y que ahora van a tratar de matarla Él cree que está loca y se va Le llama a su compañero pero atrás llega Art y lo mata Cat Lady se da cuenta que su hija desapareció Vicky está buscando a Tara Para este momento ya debió llamarle a la policía Cat Lady se encuentra a Art acurrucando a su hija Él no quiere que se despierte Ella cree que hay bondad en él y lo abraza El compañero de Mike llega al edificio Vicky sigue buscando a Tara hasta que llega al sótano y ve el cuerpo en pedazos de Down Se va a asustar a punto de vomitar y escucha el grito de una mujer Entra a otro lugar del edificio y ve una mujer herida Cree que es Tara pero... Vicky se va toda hostia Pues si wey no mames Art le quitó partes del cuerpo a Cat Lady y se las puso Este payaso es más brutal que Pennywise Vicky solo logró esconderse en un armario En ese momento el compañero de Mike entra Encuentra la muñeca y Art lo mata Vicky sale, solo ve partes de un cuerpo Y ve algo brutal Ella está buscando una salida En ese momento Art la va a matar pero se libera y le clava algo Vicky logra oír pero se detiene a llorar cuando encuentra el cuerpo de su hermana Art llega a pegarle mientras la corta pero atrás de él aparece Mike y lo noquea Él logra rescatarla, los dos están heridos Vicky está en shock mientras él llama a la policía Van a salir del edificio, Vicky no puede caminar Aparece Art y ahora sí mata Mike Tiene a Vicky, le pega en el ojo y se vuelve a liberar La puerta está cerrada, solo que logra salir y Art se queda del otro lado Art desaparece Ella se alegra porque escucha que las patrullas están llegando Va a ver y Art la atropella Vicky está inconsciente de sangrándose Entonces Art se come su cara La policía llega a arrestarlo pero antes de que le disparen se mata Esto nos confirma que sí murió Horas después llevan los cuerpos a la morgue El doctor ve que todos no tienen cara Al final ve el de Art Las luces se apagan y ya sabemos qué sucede Art se despierta, aplica la del Undertaker y mata al doctor Un año después nos damos cuenta que la mujer sin cara es Vicky Esto quiere decir que Art sigue vivo Así termina Terrifier Vayan a seguirme en mis redes sociales, se las dejo en la descripción Activen la campanita para que les avise de los nuevos videos Y sobre todo dejen su like para que más personas vean el video Si quieren que su nombre aparezca aquí solo deben unirse al canal A los subscracks Gracias por ver y esperen más videos ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!